Hoy martes, casi un centenar de aspirantes a consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Campeche presentaron un examen en línea en el Instituto Tecnológico de Campeche, tal como el secretario del INE, José Luis Aboites Vega, y la presidenta del IEC, Mayra Fabiola, o Jorge González, habían anticipado como parte del proceso de selección. Con base en la información vertida en la página del INE, fueron en total 96 aspirantes los que aprobaron esta fase del concurso, entre los que sobresalen, los nombres de la exdirectora del Centro INA Campeche, Lirio Guadalupe Suárez Améndola, y la exprocuradora de la Defensa del Menor, La Mujer y la Familia, Ileana Guadalupe Gómez Barrera. Los aspirantes a consejeros del INE deberán enfrentar en total cinco etapas de depuración, ya aprobaron tres, por lo que están a más de mitad del camino, quedando pendiente la presentación de un ensayo y la etapa de entrevista para tener los resultados antes de concluir el mes de septiembre. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.